Cuando canta la niña con el lachito rojo Los hombres la miran ni tan y hermosa Cuando canta descalza gitana morena Es imposible que habla Haces llorar los hombres cuando cantas gitana Haces llorar el viento detrás tu ventana Haces llorar el agua como llora tu cuerpo Cuando cantas gitana gitana morena Haces llorar el viento detrás tu ventana Haces llorar el agua como llora tu cuerpo Cuando cantas gitana gitana morena Haces llorar los hombres cuando cantas gitana Haces llorar el viento detrás tu ventana 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 Haces llorar el viento detrás tu ventana